Comenzamos. Ahí está. Ah, voy a ver el pico ahora, ¿verdad? Ah, sí. Pico. Pico. Pico un poquito. Ahí vas a tomar su cierre. Ya, pero un poco que sí pico. Un poquito. Mejor el otro. Ah, sí. ¿Qué es mejor el otro? Bueno. No. No me pico, pero siento el anterior. No me pico. No, puro poquito. No, puro poquito. No, puro poquito. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya pica? No mucho, pero sí. No, siento por el del primero. Todavía sí pica, pero... ...pero mal. ¡Suscríbete! 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 No, no es cierto. No es cierto. Es como que por allá, pero no cerca. No sé. Está muy picadito. Es el cazolero picadito, escúchame, está agarrado. No es cierto. Es cierto. Ahí sí. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 medio, medio, un poquito ¡suscríbete al canal! ah Siente raro con la frontera. Más picante. Más picante. Más picante.